Música Estamos presentando Ruta al Emprendimiento aquí en Iquique Televisión. En el segmento de emprendedores les presentamos a una chilota que se quedó a vivir en Iquique, Zenaida Reyes Mansilla. Ella ha sacado adelante a su familia primero con una residencial en avenida Vaquedano y después con un taller de artesanía en lanas que produce maravillas. Música Música Resulta que yo llegué acá sin nada. Yo, mi mesa era un cajón de manzana. De esos cajones donde viene la manzana, esa era mi mesa. Y yo empecé a luchar. Tenía mis niños chicos. Quise estudiar porque quería aprender algo más. Música Por acá, pase por acá. Música 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 Miren, este es acá, es un dormitorio con un baño privado. Que yo, esto lo tengo acomodado para un matrimonio. Cuando viene un matrimonio con su familia, miren. Música Tiene duchas. Esto, acá había una tina. Pero el dueño me dijo que podía botar esa tina porque la tina es mío, no, es un menso, va. Miren. Música Le puse duchas. Música Le puso dos duchas. Música Dos duchas. La señora Zenaida Reyes Mansilla, oriunda de Chiloé, tiene una residencial en calle Vaquedano, un taller de artesanía y sobre todo, un espíritu emprendedor encomiable. Luché, luché mucho acá. Bueno, Dios me dio la inteligencia de saber hacer muchas cosas. Acá cuando llegué yo tenía mis niñas chicas, traía dos niñas chicas. Entonces acá se usa, usted sabe que no es como en el sur que se usa uno levantarse más tarde. Acá, yo no, yo me levanto a las seis de la mañana, como siempre. Y traía una cocina y me puse a hacer pan amasado. El patio que hicimos nosotros comedores, porque a veces la gente necesita tomar desayuno. Acá tengo otro dormitorio, mira. Ve que la casa no es tan grande porque no se puede bufar mucho. Yo tengo... Este es una mesa más chiquita, como para un matrimonio sola. Este es para un matrimonio, de repente viene una señora sola, una señorita. Este es un dormitorio para dos personas, también está con su bañito privado. Y esto lo fue haciendo usted de poco o... De poco, sí. Este baño estaba, pero era de madera nomás. Y yo le pegué cerámica y saqué los baños antiguos que había. Porque tenía baños antiguos. Y pegué cerámica porque esto era madera, no. Pero le pegamos encima a nosotros la... La residencial Isla Mayyen, que recuerda el lugar de nacimiento de la señora Zenaida, ocupó los primeros años de su vida en Iquique. Pero no fue lo único que hizo al llegar a la ciudad. Después, yo no había terminado mi estudio, me fui a estudiar. Terminé mi enseñanza media, después fui a la INACAP. Estudié corte y confección, modelaje. Aparte, yo después hacía pasteles. Y me iba muy bien porque era la única persona que hacía tortas de novia. Porque también hice cursos. Aparte, mi madre me mandaba lana del sur. Y me decía ella que era para que hiciera almohadas. Pero no, yo me puse a tejer porque ella era representada en la décima región. Cuando ella falleció, yo me instalé con mi taller. Porque quise seguir haciendo lo que ella me enseñó, que me enseñó como a los siete años. Yo soy la única persona acá en Iquique, o en el norte yo creo, que trabaja así lo que yo trabajo. Porque yo he recorrido y no hay otra persona que tenga un taller como el mío. También trabajo el fieltro, tejo el palillo, hago clases de telar, de fieltro. Eso me gusta porque, si algún día yo no existo acá, en la tierra ya, van a haber otras personas que van a hacer lo que yo les enseñe. Este es una figura mapuche. Ya. Pero igual acá la gente del norte está tomando todas estas... Igual hay muchas mujeres que están interesadas. Ah, y ahí usted va poniendo uno. Ahí y se va quedando así, ese nudito que se le va haciendo. Y después lo aprieta con el... Claro, y uno va haciendo el dibujo. Ya. El dibujo uno lo tiene en la mente. Claro. O sea, por lo menos, porque... Yo aprendí de chica, en la mente se me quedan estos dibujos. El entusiasmo de esta mujer chilota y quiqueña por adopción, contagia a todos quienes tienen la oportunidad de conocerla. Y también ha llamado la atención de los organismos del Estado, encargados de fomentar el emprendimiento. Cercotec me ha invitado porque ven ellos todo lo que hago y son cosas distintas. Me invitaron a una feria, a una expo norte. Nos fue bien y yo estuve muy agradecido también de Cercotec. Y muy agradecido también de la gente que me apoya. De mis hijos, de la gente que de repente entra a comprar y que me felicitan porque me dice usted hace cosas que no se hace en otro lado. Este se llama Ñiregüe. Esta es esta pieza. Ñiregüe. Ñiregüe, sí. En palabras... Ahí se va apretando. Y ahí empiezo yo de nuevo a tejer y hacer el dibujo. Voy haciendo el dibujo. ¿Cuánto se demora en hacer un... Un chuopino? Sí. Dos días, tres días. Y este telar usted lo trajo obviamente del sur. Lo traje del sur. Ya. Pero acá el chotenario... Disculpe. Chicos. Y la gente está... ¿Le interesa aprender? Sí, la gente está entusiasmada. Si ahora vinieron a buscarme para que yo les fuera a dar clase a unas mapuches. Hay muchas mapuches acá en el hospicio. En el hospicio, sí. Pero ellas no saben hilar, no saben tejer. Entonces quieren... Ellos quieren que aprendan. Por acá tengo mi uso. Ya. Yo sé hacer todo el proceso. ¿Ves? Para hacer la lana. Este es mi uso para hacerla... Claro. Acá ahí tienen ellos unos, pero son más chiquititos acá. Ya. Yo tengo a mis hijos que estudiaron y... Gracias a Dios ellos me salieron muy buenos. Usted sabe que de repente los niños se desvían, pero yo le doy muchas gracias a Dios. Y también a mi inteligencia. No tuve mucho estudio, pero todo lo que yo hago me ha ayudado mucho para dar el estudio. Porque yo saqué a mis cuatro hijos adelante. El orgullo de la señora Zenaida no puede menos que contagiar a sus visitantes. Ha sacado a su familia adelante. Ha desarrollado emprendimientos únicos y hermosos. Y es un ejemplo de perseverancia y esfuerzo. Estoy agradecida a Corfo porque sabe que Corfo... Yo me gané el PEL. ¿Qué es? Y el PEL es que hacen para las pequeñas empresas, apoyan a los artesanos, a los que somos pequeños emprendedores. Y yo creo que con eso vamos a salir adelante. Y yo agradezco mucho eso porque hay muchas cosas que yo hago así. Pero ellas vienen y me dan clases. Cómo administrar mi negocio. Cómo salir adelante. Todas esas cosas yo estoy aprendiendo. Ahora estoy muy agradecida. Lo que sí a mí me gustaría de que la gente saliera adelante así como... Yo voy saliendo adelante. Yo no me avergüenzo por tejero porque me digan esta es artesa. Porque yo he escuchado con él... Ella es artesa. Pero orgullosa de ser artesana. Muy orgullosa.